Si me vieras, te morirías de un ataque Al saber que no la sé, matarme como tú lo cambiaste Si me vieras, dirías tu sonrisa Después, te mueres de envidia de cómo me acaricia Yo no respícate, logré superarte Lo que me entregaste, si todavía no te va a amar Si supieras que yo vivo que te duele Verde que he salido ileso de tu amor, salve mi corazón Si tú supieras que no tengo ni novena Que contigo hoy en segundo se marchó, ahora duermo mejor Ya no hay manera, que tus santos me den pena Ahora hago lo que quiero sin tener que darte explicación Si supieras que yo vivo que te duele Verde que he salido ileso de tu amor, salve mi corazón